Bueno, yo inicio el 1 de diciembre de 1971, me ofrecen un restaurancito de mariscos y en el pasillo tenía tortas y es así como yo inicio mi primer negocio de Super Tortas Chucho, ese era su nombre, Super Tortas Chucho. Pues ya ahí empieza Chucho Vermeer, mi carácter pues parece que ha sido agradable, aparte de la buena torta que nosotros elaboramos, yo creo que es una alegría, convivir con la clientela, una guasa, un chiste, para ahora sí que darle el toque a la torta, en alguna ocasión me dijo, estos son los chipotles de la empacadora Clemente Vermeer, Entonces, ¿qué quiere decir? Que la misma gente me va poniendo nombres adecuados al negocio. Que el territorio ha evolucionado mucho y a eso pues yo también he evolucionado, porque los negocios son más prósperos, más éxito y ahora pues cuento con el apoyo de mi hija. ¿Trabajador? Sí. ¿Honesto? Sí, soy honesto. Quizás lo haya sabido o no. Chucho Vermeer hizo el papel de Hidalgo, por ocho años, en obras de teatro y leyendas querétales. Tengo ahora sí que la identificación de don Miguel Hidalgo y Costilla. Ser reales, ser honestos, ser valientes. Les agradezco mucho a toda mi gente, a todo mi querétaro lindo, como yo les digo, quiero decirles que me siento muy contento, muy satisfecho y gracias por tantas vuestras de cariño, de amor, de afecto. Y que sigan comiendo, que sigan buenos como el hombre.